Hola, hola, por aquí les saluda Dante. En el día de hoy, el periodista Robert Lobo publicó en su cuenta de Twitter un video en el cual se observa a una cliente del Banco de Venezuela exponiendo un caso bastante grave. Y es que el cajero que le atendió en la sucursal de la avenida Atlántida, en el estado Vargas, le exigió 5 bolívares para ella poder sacar más dinero de su cuenta bancaria en efectivo. A continuación, te mostramos parte de lo sucedido. ¡Adelante con el video! Viernes 8 me encuentro en el Banco de la Atlántida, Banco de Venezuela. Este cajero hoy me propuso darme 100 millones de mi dinero si yo le daba 5 millones. Y así le está haciendo, quién sabe, cualquier cantidad de clientes en este banco. Ese es para que tomen cartas en el asunto y se esconde. Y estoy esperando que la gerente de este banco me atienda. Y yo sé que me van a marear porque ni siquiera me van a querer dar el nombre del cajero. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!